¿Cómo valora el papel del libro electrónico en el mercado colombiano? Digamos que estamos en una etapa de crecimiento y creo que es similar a lo que ocurre en el resto de América Latina. Uno podría decir que las ventas de libros electrónicos superen más allá del 2, 3, 4% dependiendo de países. Si es innegable, por ejemplo, que en un segmento que es el más importante en el sector editorial en América Latina, en el caso colombiano, que es el mercado de textos escolares, la penetración de las plataformas de libros que combinan libro electrónico con libro digital, están creciendo aceleradamente. Digamos, la disponibilidad de lectores de libros electrónicos, de dispositivos para lectura, no es tan fuerte. La encuesta arrojó recientemente que lo que más lee la gente es lee mucho en digital, lee noticias, en libros la tasa es un poco menor y el teléfono móvil inteligente es el dispositivo más utilizado. Pero digamos que, por resumirlo de alguna manera, no estamos lejos de las tendencias del mundo, está creciendo lentamente. Ahí hay problemas que hay que resolver todavía para un país como el nuestro de cerca de 50 millones de habitantes con niveles de pobreza altos en que el ingreso disponible, la conectividad en ciertas regiones del país no es fuerte, pero uno cree que en las áreas urbanas está creciendo más aceleradamente la lectura en digital. No me refiero solo a lectura de libros, la lectura en digital. ¿Una lectura digital que convive con la lectura tradicional, en papel, es una convivencia pacífica? Sí, es una convivencia pacífica. Yo creo que, si miramos los datos de la encuesta, lo que más ha caído en los últimos años es la lectura de periódicos y revistas impresas. Pero la lectura de noticias ha crecido aceleradamente en digital. Y si miráramos cifras de hace 10 años de lectura de libros en digital, creo que también ha crecido. Uno podría pensar que del total de libros leídos en Colombia, según la última encuesta, cerca del 15% son libros digitales. Además, la encuesta arroja que para la gente que lee libros en Colombia el promedio es de 5,1 libros al año. De esos, 1,1 son libros digitales. Da una idea de por dónde estamos caminando. Unas cifras que dice que pueden ser comparables con otras partes del mundo. Está bien situada Colombia. Yo creo que sí. Esa tendencia creo que es inexorable. Y como consultor, que es usted, ¿qué consejos daría para que este empuje, o cómo podríamos empujar a que el libro electrónico seguirá creciendo, esa lectura en digital? Hay dos cosas fundamentales. Una, la oferta. Que haya una oferta poderosa desde el sector editorial. Que el sector editorial le pierda el temor a los nuevos modelos de negocio en el sector, en el mundo del libro electrónico. Por el otro lado, que haya más conectividad, que haya más acceso a dispositivos. Entonces, poco a poco creo que esto va avanzando. Pero creo que lo fundamental tiene que ver con la certeza con respecto a los modelos de negocio. El temor de muchas en el sector editorial tiene que ver con el respeto a los derechos de autor, de cómo se va a manejar esto en el ámbito digital. Hay todavía mucha reticencia. Creo que conocer más en detalle nuevos modelos de negocio, ver las experiencias en otros países, va a fortalecer ese mercado de alguna manera en la región, en general y en Colombia en particular. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias.